Muy buenos días a todos y a todas, retomamos hoy el último día de jornada agropecuaria virtual 2022 de la región Brunca. En este último día tenemos, bueno estamos terminando con esta presentación, manejo integral en sistemas de producción para huevos de consumo o huevos de mesa, donde tenemos a nuestro invitado ponente don Mario Zumbado Alpizar, él es consultor nacional e internacional en la parte de aves y además fue profesor, bueno ya es ex profesor de la UCR, así que tenemos el gusto y el agrado de tenerlo por acá con nosotros. Él tiene amplia experiencia en temas de aves, tanto pollo de engorde como gallina y particularmente en esta presentación vamos a ver el tema de huevo de consumo. Recordarles antes de darle la palabra a don Mario, por favor dejar sus comentarios en la cajita del Facebook y además también se va a estar pasando un link de un formulario de forms para pasar a asistencia. Bueno, sin más, darle la palabra a don Mario. Don Mario, adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias al Mark de Región Brunca por la invitación, muy especialmente a la ingeniera Paola Rodríguez, por la amabilidad de invitarme. Este es un tema muy amplio, vamos a tratar de resumir algunos aspectos que consideramos de importancia en el manejo de ponedoras. Para empezar podemos hablar un poquito de lo que son las líneas genéticas de huevo en la relación con el color de la cáscara. Vemos que en el mercado mundial hay diferentes líneas genéticas que varía en el tipo de color de cáscara. Este es un tema importante porque si nosotros nos ubicamos en nuestro medio, pues vemos que en realidad predomina el huevo de cascarón marrón, café oscuro y son las tres líneas genéticas las más importantes que hay en nuestro país, la Isa Brown, la Highline Brown y la Lockman Brown. Eso no significa que no haya más líneas a nivel mundial, incluso en Centroamérica se manejan otras líneas como la Novogen Brown, la Brown-Nic o H&N. Igualmente en el mercado hay la contraparte de huevo blanco, que las mismas líneas genéticas que producen líneas para huevo café, pues también producen líneas para huevo blanco, pero este es un mercado muy pequeño en nuestro medio. comparando un poco lo que son las líneas genéticas, las tres que les mencioné, en realidad si uno se va a los estándares de cada una, encontramos que hay mucha similitud en lo que proyecta cada una de estas líneas genéticas. Si lo vemos en términos de mortalidad muy similar, consumo de alimento igualmente, con una tendencia de Lockman a tener un consumo ligeramente menor en esta etapa de levante, hasta las 17 semanas, el peso corporal igualmente en Lockman es ligeramente más bajo, por lo menos la meta de peso corporal, comparativamente con la Highline Brown o con la Isa Brown. Bueno, en la parte de producción, igualmente vemos que hay mucha similitud en cuanto a, por ejemplo, el pico o el máximo de postura que alcanzan estas líneas, que puede andar entre 95 y 96% proyectado, obviamente con todos los factores que pueden incidir para que se logre alcanzar estas metas. En el caso de huevos, huevos por ave alojada, igualmente hoy en día la línea genética superan los 400 huevos, sí se maneja muy bien y hablando que los lotes se lleven hasta alrededor de 90 semanas de edad. Peso de huevo, arranca con un peso de huevo después del pico de postura que puede llegar a los 60 gramos o más y posteriormente, aquí les pongo el ejemplo, lo que ocurre alrededor de 80 semanas cuando ya tenemos huevos de más de 64 gramos. Hoy en día estamos viendo huevos en estas edades, en estas últimas semanas, en donde se logran incluso arriba de 65 gramos. ¿Cuántos kilos produce una gallina en su vida productiva? Por ejemplo, hasta las 90 semanas, se proyecta según la línea genética alrededor de 25 kilos. Esto pues obviamente es variable, pero el potencial genético se supone que anda por ahí. Conversión acumulada, hoy en día las aves se han vuelto muy eficientes. Podemos lograr conversiones que ronden los 2.15 kilos de alimento por kilo de huevo producido a las 90 semanas acumulado. El peso corporal, hoy en día probablemente vamos a ver gallinas que anden rondando los 2 kilos cuando ya terminan postura. Y la mortalidad, alrededor de un 7% es lo que esperaríamos de las diferentes líneas genéticas. Todas estas son variables que están determinadas obviamente por una gran cantidad de factores que vamos a tratar de tocar en la charla. En cuanto a sistemas de alojamiento, tanto en levante como en postura, la jaula hoy en día es el sistema que predomina en nuestro medio. No me atrevo a dar una proporción, pero digamosle que alrededor de un 70% de la producción nacional está en jaula porque las grandes empresas, las empresas de mayor tamaño y muchas de las medianas, incluso algunas pequeñas, manejan sistemas de jaula. Normalmente lo que se maneja es el sistema de jaula convencional y hay sistemas de jaula de colonia, que son sistemas donde se aloja una mayor cantidad de aves por unidad. Si lo vemos, digamos, en términos de jaulas podemos tener dos sistemas. Uno que es el sistema, digamos, abierto, que es el más común, el que más vamos a encontrar en nuestro medio, pero hoy en día ya estamos viendo mucho alojamiento también. Hay empresas que ya están pasando a alojar aves en sistemas de túnel, que significa sistemas donde el galpón está completamente cerrado, con sistemas de ventilación por aire forzado que pasa a través de sistemas de paneles de enfriamiento, lo que permite bajar la temperatura interna con la velocidad del aire que va corriendo. Entonces se va creando una presión negativa que hace que el aire transite por el galpón y enfríe al medio y a las aves. Tenemos en el caso de las jaulas convencionales, pues básicamente el sistema de jaula convencional normalmente se maneja tanto con sistema automatizado, sistema semi-automatizado o manual. Cuando hablamos de sistemas automatizados, pues es cuando se tiene comedero automático, recolección de huevo también automatizada. Se da el caso de que la excreta se maneja tanto con sistemas de banda que automáticamente están recolectando la excreta y llevándola a sistemas de tratamiento o sistemas de fosa donde la excreta se acumula por debajo de las jaulas. En cuanto a espacios, como les decía antes, puede haber sistemas de colonia donde se alojan más aves o sistemas tradicionales donde normalmente manejamos de 6, 7, máximo 8 aves por jaula, dependiendo del tamaño de la jaula. En el caso de piso, tenemos el sistema tradicional de piso, pero también hay sistemas que aquí no lo vemos mucho, pero esos son sistemas de piso con una combinación con enrejillado o lo que llaman slats, que permiten que las aves estén en áreas también donde hay fosas para las excretas. Y también tenemos el sistema de pastoreo, que es un sistema que sí lo tenemos en nuestro medio y que cubre cierto nicho de mercado para las empresas que logran mercadear este producto de pastoreo hacia ciertos consumidores que andan buscando este tipo de huevo. En un país como el nuestro, donde tenemos cierto nivel de turismo, pues hay mucho turista, principalmente europeo, que le gusta tener huevos de este tipo, consumir huevos de pastoreo por ser gallinas libres, etc. En el caso de postura en piso, pues como les decía, 100% de cama con nidos, que es el sistema, digamos, el segundo que predomina en nuestro medio. También tenemos el sistema que les mencioné, cama más slats o enrejillado, que no es tan común en nuestro medio, pero que es muy práctico para manejar un poco más sanitariamente, más limpia las instalaciones. Los slats hay de madera, de plástico, ya listos para instalar. Y también tenemos, como les decía, el sistema de pastoreo, que normalmente el sistema de pastoreo está combinado con galpón, o sea, simplemente las aves se sacan por un tiempo a pastorear, y casi que la mayor parte del tiempo van a estar en un galpón de piso libre, donde puede que se les complemente no solo alimento, sino también algún heno o algún vegetal, como para darle esa naturaleza de aves de pastoreo. Ahora, en cuanto a la diferencia entre jaula y piso, bueno, obviamente, pues sabemos que desde el punto de vista de inversión, la jaula es más costosa, pero también nos ahorra más en muchos aspectos. Por ejemplo, en los espacios que ocupemos, en las áreas de terreno, hay un gran ahorro. Y además, en la parte de nutrición, pues las aves en jaula requieren menos energía, por lo tanto, menos alimento que las aves en piso, porque el gasto energético en piso es mayor, por lo tanto, el mantenimiento de esas aves es un poco más alto, y ustedes lo ven cuando comparan los consumos de en jaula y piso, pues hay una diferencia que puede rondar 2, 3, hasta 5 gramos de diferencia por día. ¿Cuáles son las etapas en el caso de ponedoras? Ya cuando hablamos de etapas propiamente, es la etapa que llamamos levante, o desarrollo de las pollitas o de las pollonas, como les dicen algunos, normalmente abarca desde un día hasta alrededor de 17 semanas, 18 semanas, que es cuando alcanzan la madurez sexual. Esto no significa que esa sea la edad de trasladarlas, eso es muy importante. Cuando trasladamos de levante a postura en diferentes galpones, tenemos que pensar que no podemos esperar hasta que las aves cumplan o lleguen a la madurez sexual. Hay que trasladarlas antes para no afectar ese desarrollo sexual y no ir a afectar la productividad posterior. En el caso de la etapa de postura, podemos manejar la etapa de postura en uno o dos ciclos. Cuando manejamos un ciclo, normalmente las llevamos hasta alrededor de 90 semanas, que es lo más estándar. Algunos les sacan un poquito más de jugo y las llevan un poquito más a más de 90 semanas. Algunas se quedan un poquito atrás de las 90 semanas porque no están rindiendo bien y mucho depende de las condiciones de mercado, etc. Cuando manejamos dos ciclos, es porque realizamos la práctica de muda forzada o pelecha, que es un proceso que probablemente muchos de los avicultores conocen, que permite que descansemos a las aves, las forcemos a una muda, digamos, para que paren de producir y luego vuelvan otra vez a arrancar postura. Y con ello, normalmente manejamos dos ciclos. Un primer ciclo, que es hasta alrededor de las 80 semanas, o sea, que arrancamos la pelecha alrededor de 70, 70 y restos semanas. Y un segundo ciclo que nos permite, después de la pelecha, llevarlas hasta más de 100 semanas de edad. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la etapa de levante. La etapa de levante, como les decía, va desde que la pollita llega a la granja hasta que la llevamos alrededor de las 17 semanas, que es cuando ya están alcanzando la madurez sexual. Los objetivos básicos en esta etapa de levante o crecimiento son tres. Maximizar consumo, o sea, desarrollar apetito. Eso es crítico. Cuando nosotros manejamos bien las aves, lo primero que tenemos que buscar es que haya muy buen consumo desde un día de edad. O sea, desde que la pollita arribó a la granja, que tenga muy buen consumo. Lo cual es totalmente crítico. Segundo aspecto, lograr las metas de peso corporal, que lógicamente va amarrado al consumo. Y el tercer aspecto es uniformidad de pesos. Nosotros necesitamos desarrollar lotes muy uniformes en el peso, en donde la mayor parte de las aves estén dentro de un rango de pesos. Si ustedes ven, la línea genética nos da las recomendaciones de pesos. Generalmente nos hablan de los rangos que debemos obtener de peso y tratar de que siempre estemos dentro de ese rango hasta que alcancemos las 17 semanas con un consumo de alimento determinado por diferentes factores, pero que también buscamos que esté dentro de rangos definidos. Para lograr este consumo, es muy importante que siempre tomemos en cuenta que necesitamos consumo de agua. Si no tenemos agua, pues las aves no van a consumir lo suficiente. Y manejar la uniformidad. O sea que la uniformidad normalmente es que la mayor parte de las aves, alrededor de un 85 o más por ciento de las aves del lote, estén dentro de un rango que nos dé más o menos 10% del peso corporal meta de esa semana. Eso es muy crítico para el futuro del lote ya en la etapa productiva. Hay muchos factores que determinan y que afectan lo que mencionamos anteriormente y algunos de estos aspectos los vamos a tocar, pero muchos tienen que ver con alojamiento, con salud, con la calidad del ave, con la alimentación, con el suministro de agua. Para empezar, cuando nosotros recibimos pollitas en nuestra granja, para aquellos que se dedican también a levantar las pollitas, porque sabemos que hay muchos que ya las compran desarrolladas, pero a los que compran la pollita de un día tienen que revisar muchos aspectos importantes. Cuando llega la pollita, todo depende de cómo fue manejada en el proceso de incubación. Nosotros necesitamos revisar internamente, o sea, hacer necropsias, revisarlas externamente, asegurarnos que las aves estén en muy buenas condiciones, que tengan buen peso y uniformidad desde que nos llegan a la granja, revisar mollejas, revisar la parte del tracto gastrointestinal, asegurarnos que las yemas estén absorbidas o estén en proceso de absorción para que haya una regulación muy buena de la parte de la flora intestinal y que las mollejas no muestren señales de estrés de nacimiento en la incubadora. Esto nos puede ocurrir cuando vemos mollejas afectadas por estrés de nacimiento, proventrículos igual con hemorragias, todo esto tenemos que controlarlo para hacer el respectivo reclamo a las incubadoras. Vemos también muchos casos cuando nos llegan las pollitas afectadas por infecciones del ombligo, mala absorción del saco vitelino, todo esto son problemas muy serios porque nos va a afectar la calidad desde un día de edad y nos va a afectar la ganancia de peso, la uniformidad, y vamos a tener una alta mortalidad de pollitas. La salud intestinal es un aspecto que tenemos que ver desde un día hasta que sale el lote ya de postura. La salud intestinal es crítica y mucho de la salud intestinal depende de la calidad del alimento y del agua, pero también hay otros factores climáticos de alojamiento, de calidad de cama, enfermedades, etcétera, que nos pueden afectar esta salud intestinal, pero nosotros tenemos que ser vigilantes de que haya un proceso digestivo adecuado. Aquí vemos el intestino, como desde el arranque vamos viendo que el intestino va digiriendo muy bien el alimento hasta llegar ya a la parte que va a ser propiamente ya la excreta, la cuita, y vemos que las mucosas estén en muy buen estado intestinal. Eso quiere decir que las aves están con buena salud, están digiriendo bien, están suministrando el nutriente que se requiere en el cuerpo propiamente. Calidad de las heces y la cama, esto es un aspecto crítico que todo avicultor tiene que andar vigilando diariamente, asegurarse que las excretas están en muy buen estado, que son sólidas, lo más secas posible, que la cama está seca, que no hay sangre, que no hay algunos componentes extraños en las heces que nos pueden dar signos de problemas serios en las aves. densidades y equipos en la etapa de crianza. Esto es un tema que es muy difícil dar parámetros definidos porque mucho va a depender de qué condiciones tengamos en nuestros alojamientos. Normalmente en esta etapa de crianza, que son las primeras semanas de vida de las pollitas, nosotros definimos la densidad de alojamiento de acuerdo a qué condiciones tenemos para darles a ellas, tanto en términos de ventilación como de calefacción, que es crítico, ¿verdad? Y también la disponibilidad de bebederos y comederos, el tipo de bebedero y comedero que estemos manejando en nuestra granja, es muy importante y definir muy bien la cantidad que les vamos a suministrar de acuerdo mucho también a las recomendaciones del fabricante del equipo porque hoy en día pues tenemos muchísimas marcas, muchísimos estilos de equipos y por lo tanto nos debemos de ajustar a lo que nos diga el fabricante, principalmente y mucho a la experiencia que vamos adquiriendo con el tiempo. Los sistemas de manejo en esta etapa de crecimiento o lo que llamamos la cría pueden ser dos tipos, digamos, podemos recibir las aves en todo el galpón con áreas delimitadas o podemos usar redondeles o círculos que permitan concentrar X número de aves en un área restringida para que la calefacción sea más dirigida. Entonces, así vemos que está la opción de usar el galpón en un espacio más grande o usar los círculos, pero siempre asegurándonos que hay una adecuada distribución tanto de comederos como de bebederos siempre alrededor de la criadora, que es muy importante, ¿verdad? que ese calor esté bien concentrado y en cuanto al calor, pues asegurarnos que el manejo sea el correcto. Nosotros normalmente buscamos que visualmente, o sea, vamos a ver que las aves estén muy bien distribuidas alrededor de la criadora, que no estén ni muy concentradas alrededor de la criadora, que indique que hay frío o demasiado alejadas, que indique que hay mucho calor o que haya corrientes de aire, que haya problemas de luces muy brillantes que alejan a las aves hasta un área específica, o sea, esto es manejo y observación. Todos los días estar observando esta etapa que es muy crítica, si nosotros levantamos una buena pollita, vamos a tener una buena ponedora. Medir la temperatura corporal es importantísimo, ahí sabemos si tenemos calor excesivo o deficiente en esta etapa de crianza, las aves alrededor de 40, 41 grados máximo es la temperatura óptima que medimos a nivel de cloaca. El consumo de alimento es crítico en los primeros días, o sea, las aves tienen que comer desde que llegan a la granja, tenemos que estimularlas de todas las maneras posibles para que en los primeros minutos de haber llegado y estar acomodadas en las áreas de crianza ya estén comiendo. Nosotros lo que hacemos es que muestreamos una cierta cantidad de aves, 25 o 50 aves dependiendo del tamaño del lote y nos vamos asegurando que por lo menos nos vamos guiando de que con una tabla vamos viendo que vaya aumentando, por ejemplo, aquí dice 2 horas 75% y a las 24 horas ya casi tenemos que asegurarnos cerca del 100% de las aves con buche lleno que eso implica que tienen un buche lleno pero no duro que tienen alimento pero que también han tomado agua que es muy importante y para esto asegurarnos ese consumo de alimento pues hoy en día muchas empresas en nuestro país están produciendo alimentos especializados para esta etapa que puede ser en micropelet o en migaja estos alimentos si no los podemos dar en micropelet o en migaja y tenemos que recurrir solo harina pues tenemos que tratar de que sea una harina con un tamaño de partícula muy bien definido que no vengan ni partículas demasiado finas ni muy gruesas y para ello pues nosotros buscamos alrededor de unos 750, 800, 900, 900 micras máximo que es la medida específica del tamaño de partícula pero hasta donde podamos tratar de por lo menos unos días dar crambol o migaja o dar micropelet que sabemos que es de mayor costo pero que nos va a garantizar que las aves consuman se acostumbran a comer rápido alimento y se les facilite esto como les decía pues nosotros tenemos que ir en todas las etapas de las aves ir midiendo y en esto pues los encargados de fabricar el alimento sean fábricas comerciales o sea el propio avicultor que fabrique su alimento tener mucho control sobre la molienda principalmente del maíz para que nos dé una adecuada granulometría de acuerdo a la edad de las aves normalmente después de inicio nosotros buscamos que la mayor parte de las partículas de maíz que es el que molemos esté entre 1 y 3 milímetros alrededor de tal vez un 80% que esté arriba de 1 y por debajo de 3 milímetros no queremos tampoco partículas demasiado grandes que dificulten el consumo que provoquen selección de alimento y como les decía anteriormente si no hay agua las aves no comen o en otras palabras las aves comen porque beben entonces nunca nos olvidemos de la calidad de la cantidad de la temperatura del agua esto es crítico y para ello tenemos que manejar muy bien los bebederos cualquier tipo de bebedero que tengamos sea de copa sea de niple tenemos que estar ajustando las alturas para facilitarle a las aves tomar agua sin que boten agua sin que desperdicien el agua y nos mojen la cama aquí podemos ver las alturas correctas el ave toma agua confortablemente sin necesidad de esforzarse en exceso ni facilitarle demasiado a que boten agua y aquí vemos tres fotografías donde claramente nos indica que hay una buena altura para que el ave tome agua igualmente si utilizamos bebederos tipo campana también regular muy bien la altura y recuerde que esto es un proceso continuo porque el ave va creciendo entonces tenemos que irle ajustando todas las semanas ir viendo cómo está la altura e irla ajustando para que el ave coma perdón beba confortablemente y no nos bote el agua despique crítico o sea este es quizás uno de los aspectos más críticos y es un mal despique es la mejor forma de echar a perder un lote de ponedoras entonces siempre tenemos que estar muy claros y nosotros estamos levantando pollitas de que tenemos que tener un equipo personal bien entrenado para realizar el despique que la sabe desde esta etapa que aquí es un despique de alrededor de 7 a 10 días y no nos pase por ejemplo que haya pollitas que se les va la mano aquí con el despique y que nos puede afectar la vida útil de esta ave cuando nosotros ya vemos un buen despique que pudo haberse realizado entre 7 y 14 días algunas veces se hace un repaso pero cuando ya vemos un ave que está lista para producir pues tenemos que asegurarnos que esté como estas dos gallinas que tienen un muy buen despique y que nos van a dar un muy buen rendimiento en postura muy buen consumo de alimento otro proceso importantísimo es el pesaje como les dije una de las grandes metas que nosotros tenemos en el levante de pollitas es alcanzar los pesos corporales semanales para que también tengamos una buena uniformidad y para medir esto nosotros tenemos que muestrear muy bien en el galpón este es un ejemplo digamos en un galpón que tengamos puntos estratégicos esto puede ser tres puntos acá tres puntos en otro lado pero que tengamos puntos de muestreo que nos garanticen que estamos haciendo tomando una buena muestra representativa normalmente cuando nosotros pesamos pollitas pequeñitas de menos de 14 días pues lo hacemos en grupos de 10 posteriormente ya cuando pasan de los 14 días o más ya comenzamos a pesar individualmente porque el peso individual es el que nos permite calcular la uniformidad del lote lo que yo les hablaba cuando queremos uniformidades arriba de 80 85% necesitamos que haya un peso individual de todas las aves que entran a la trampa donde estamos capturando los grupitos temperaturas y luz en la etapa de crianza esto es muy importante nosotros tenemos que manejar las temperaturas óptimas de acuerdo a la edad las temperaturas generalmente son descendientes perdón descendentes vamos bajando la temperatura conforme avanza la edad de las aves hasta llegar a temperatura ambiente igualmente la intensidad de la luz y las horas de luz que le demos a las aves va reduciéndose conforme va avanzando la edad conforme las aves se van emplumando bien entonces bajamos temperaturas y también bajamos intensidad y horas de luz esto es crítico el programa de luz que nosotros implementemos en la granja va a depender mucho de los objetivos normalmente el objetivo en nuestro medio es tratar de lograr buen peso de huevo desde el arranque en otros mercados no ha es tan crítico el peso de huevo no es que no se quiera un buen peso de huevo pero no es tan crítico como el nuestro en donde nosotros vendemos por kilo el huevo y la el cliente normalmente busca un huevo de buen tamaño no les gusta el huevo muy pequeño entonces el programa de luz normalmente este que les muestro acá a la izquierda es probablemente el más el más adecuado para nuestro medio porque busca retrasar un poco la madurez sexual o sea busca retrasar el inicio de postura y se adapta muy bien a los climas climas cálidos en este pues básicamente lo que hacemos es que después de las de los primeros este días digamos las primeras uno o dos semanas ya comenzamos a bajar la cantidad de horas de luz que le damos a las aves una hora por semana hasta llegar a la luz natural alrededor de las once doce semanas ya vamos a estar con la luz natural en nuestra latitud que estamos más o menos al máximo que logramos de luz es un poquito más de doce horas diarias y el mínimo es arriba de once horas diarias entonces no hay mucha diferencia entre los días más cortos y los días más largos del año esto nos permite un programa como esto darle más tiempo de consumo a las aves que logren el peso corporal y al a futuro lograr un mayor peso corporal un programa de luz de reducción rápida de luz nos va a llevar a que logremos la luz natural mucho más rápida y esto cuando ya arranque el estímulo nos va a acelerar la madurez sexual esto hará por un lado que el ave se vuelva más sensible a la luz inicie más rápido la postura puede que se nos dificulte conseguir pesos corporales por eso en climas calientes puede que este no sea el mejor método pero todo va a depender de la experiencia que vayamos teniendo y muy importante es que ajustemos siempre el programa de luz de acuerdo a cómo vaya el consumo y el peso corporal eso es clave esto no es rígido nada en avicultura es rígido todos tenemos que estar observando cómo se están comportando las aves con lo que estamos haciendo y si no hacer los cambios los ajustes necesarios el programa de luz se levanta entonces en resumen nos afecta el peso corporal y nos va a afectar el pico y el porcentaje de postura y el peso de los huevos nunca estimular aves que no hayan alcanzado el peso corporal como vimos anteriormente las líneas genéticas a las 17 semanas más o menos nos piden cerca de 1.4 kilos de peso en las líneas de huevo marrón y siempre esto es muy crítico basar los cambios de luz en peso y no en edad o sea siempre que se alcance el peso podemos hacer un cambio de iluminación otro aspecto crítico que muchas veces en climas calientes no lo manejamos bien es la ventilación de los galpones tenemos que estar muy atentos a ventilar los galpones galpones mal ventilados es típico ver que hay concentración de amoníaco concentración de CO2 y esto es fatal para las aves tanto en su salud y en su producción la ventilación tiene que ser suficiente adecuada pero nunca ni insuficiente ni excesiva porque si no nos va a traer problemas muy serios de tanto de enfermedades como de consumo de alimento de postura etcétera y para ello pues tenemos que hacer los ajustes en los galpones si es que ya los tenemos o si vamos a diseñar un galpón nuevo asesorarnos muy bien de cómo debe ser un galpón perdón para que haya una buena ventilación que es crítico techos aislados o pintados aislados por dentro sistemas de cortinas sistemas que impidan el ingreso excesivo de luz el uso de nebulizadores puede ser una opción en climas calientes ventiladores es crítico un buen buen sistema de ventiladores bien ubicados todo esto para asegurarnos de que haya una buena circulación de aire y realmente nos esté eliminando los gases nos esté eliminando el aire caliente y lo esté sustituyendo por aire limpio más fresco nosotros vemos muchos muchos galpones con errores por ejemplo si ustedes ven este galpón tiene un error no sé si si alguno lo detecta pero esta línea roja nos lo está marcando si ustedes ven estas son paredes muy altas un galpón que ustedes vayan a construir hoy en día ya no debe tener este tipo de zócalos porque esto pues básicamente nos impide de la circulación del aire ustedes lo ven acá esto no es conveniente esto debe ser más bajo para no impedir la entrada de aire donde realmente están las aves que es cuando les ingresa y aquí vemos pues que si hay ventiladores y eso pues nos ayuda mucho a mover el aire adecuadamente ahora vamos a entrar un poquito a hablar siempre en la fase de levante de las aves de la alimentación los alimentos que ustedes deben de manejar si nosotros vemos las curvas de desarrollo de las aves en esta etapa de levante de crecimiento vemos que se arranca principalmente con crecimiento de órganos con crecimiento del esqueleto y crecimiento muscular esta etapa es muy crítica se desarrolla igualmente la inmunidad de las aves entonces por eso es que existen dietas de preinicio e inicio que son las dietas que nos van a dar las condiciones óptimas para que se ocurra este crecimiento corporal posteriormente vamos a pasar a dietas de desarrollo menos concentradas que nos ayudan a desarrollar apetito que ya no son tan exigentes nutricionalmente sino que son dietas que nos permiten ya el crecimiento normal de las aves cuando ya habían formado un buen cuerpo y posteriormente pasamos a dietas que ya nos van a preparar al ave e iniciar la producción de huevos que pasa en esta etapa bueno en esta etapa es muy crítico porque se nos desarrolla el aparato reproductivo o sea el ovario el oviducto da un desarrollo para que comience ya la ovulación y la formación de huevos el ave también desarrolla reservas de grasa corporal que son críticas para que pueda sostener el arranque de postura que pueda sostener el pico de postura de huevos el pico de masa de huevos se nos desarrolla el hueso medular que el hueso medular también medular es crítico porque es el hueso que nos da las reservas de calcio para la formación de los primeros huevos el ave en esa etapa necesita calcio muy disponible para poder formar las las cáscaras de los primeros huevos entonces estas son dietas muy críticas ya sea que usemos una dieta de prepostura o la dieta de la primera fase de postura debemos de introducirla en el tiempo adecuado para que no tengamos una limitante en nutrientes la preparación para postura como les decía objetivo número uno que arranquen con el peso corporal adecuado objetivo número dos con la uniformidad adecuada cuando queremos que logren los pesos corporales adecuados debe ser antes lo antes posible ojalá alrededor de 12 13 semanas que tengamos el peso objetivo esto obviamente está muy limitado por por despiques por vacunaciones por manejos entonces ahí es donde tenemos que asegurarnos de que hagamos las prácticas de manejo para que logren el peso lo más rápido posible porque si lo hacemos muy tarde lograr las metas de peso muy tarde podemos afectar la ganancia de peso en el sentido de que se acumula mucha grasa corporal y esto no es conveniente y muy importante que los cambios de dieta se manejen acorde a peso conformación y uniformidad y no por edad o sea nosotros para hacer un cambio de dieta en cualquier etapa de las aves sea levante o postura tiene que hacer de acuerdo de rendimiento si en esta etapa de levante peso conformación y uniformidad son críticos cuando hablamos de conformación pues básicamente estamos hablando de desarrollo muscular y medido en términos de la pechuga nosotros tocamos las aves y nos vamos dando cuenta de cómo se les va desarrollando la pechuga y ya cuando el ave está cerca de arrancar postura alrededor de las 17 18 semanas vamos viendo que la pechuga debe ser bien desarrollada y hay otras formas de calificar las aves para asegurarnos de que tengan también una buena acumulación de reservas de grasa ahora tocándoles el abdomen que no estén flacas todo esto es muy importante para asegurarnos que van a poder sostener un crecimiento enorme en la producción de huevos y que continúan todavía ganando peso entonces como les decía anteriormente esta ganancia de peso va por etapas y las tres líneas genéticas que mencionábamos tienen sus especificaciones para diferentes edades y como les decía anteriormente la loma normalmente busca aves un poco más pequeñas comparativamente con Isa y con Highline el peso corporal al inicio de postura nos va a determinar el consumo de alimento que tengamos al inicio de postura que es muy crítico nosotros necesitamos buen consumo al inicio de postura y muchas veces eso nos ocurre con lotes que se nos quedan porque no están comiendo lo suficiente y esto nos va a determinar también el estímulo de luz que tengamos en las aves y al final del camino nos determina el peso del huevo la masa de huevo y tenemos que evitar en estos casos un buen programa de iluminación y adecuado peso corporal reducir la incidencia de huevos de doble yema que no los queremos y reducir la posibilidad de prolapso uterino que es un factor que nos afecta a las aves y nos afecta la mortalidad en la etapa de postura propiamente vemos que como les decía anteriormente la etapa más crítica es cuando ya las aves están listas para arrancar ahí se da una ganancia de peso bastante alta solo entre la de semanas 18 y la 22 el ave gana más de 200 pesos 200 gramos de peso entonces ustedes se pueden dar cuenta que es una ganancia de peso muy fuerte y toda esta ganancia de peso es en esto aparato reproductivo y grasa ahí es donde está lo crítico de esta etapa y necesitamos que el ave esté muy bien preparada en esa etapa posteriormente del pico de postura con esa ganancia de peso que hablábamos viene el pico la ganancia hasta el pico de postura o sea de la madurez sexual al pico de postura el ave sigue ganando peso más o menos un 20% de peso se acumula en solo esa etapa desde que alcanza la madurez sexual hasta que llega al pico de postura son alrededor de 300 gramos en total que va a ganar el ave para que realmente nos esté sosteniendo todos los aspectos que tienen que ver con producción de huevos y sostener el peso corporal y otro factor importantísimo que muchas veces se nos olvida es que cuando se alcanza alcanza el pico de postura hay un pico más que vamos a lograr que es el pico de masa de huevo normalmente el pico de masa de huevo que es los gramos de huevo por gallina por día se logran hasta 7 o 8 semanas después del pico de postura entonces es una etapa muy crítica en donde tenemos que estar muy atentos y no hacer cambios bruscos por ejemplo si tenemos una dieta en pico de postura no cambiar hasta que pasemos del pico de masa de huevo cualquier cambio que hagamos de un alimento puede provocarnos que el pico de masa de huevo no sea el óptimo y no queremos que se nos afecte porque al final de cuentas eso es lo que más vale la masa de huevo que nos esté produciendo el lote posterior al pico de masa de huevo pues si ya comenzamos a regular un poco la ganancia de peso porque ahí ya no queremos que haya exceso de grasa corporal exceso de grasa abdominal que no se nos forme hígado graso muy temprano de grasa hemorrágico que no nos aumente la mortalidad por esas causas entonces ahí si ya comenzamos un poco el control de la ganancia de peso siempre las aves van a ganar peso corporal porque mucho de ese peso recuerden que es el aparato reproductivo entonces siempre va a haber una cierta ganancia de peso pero vamos a desacelerar esa ganancia de peso después del pico de masa de huevo las fases de alimentación en producción de huevos nosotros las definimos en base a algunos factores el factor digamos más más importante pues obviamente es producción y peso de huevo normalmente nosotros manejamos una curva de peso de huevo porcentual en base a la producción de huevos gallina día manejamos un peso de huevo una curva de peso de huevo que siempre es ascendente y la masa de huevo que es la relación entre el número de huevos y el peso de los huevos esto es muy crítico para definir los cambios de fase de alimentación y también pues entra a jugar la calidad de la cáscara que es un factor importante también para definir los cambios de fase de alimentación ¿cuántas fases de alimentación usamos en postura? bueno esto es un aspecto que siempre es controversial y siempre está digamos sujeto a discusión por parte de los avicultores especialmente cuando dependen de fábricas de alimento tienen que coordinar muy bien con las fábricas de alimento los nutricionistas de las fábricas pues ellos van a tener las fórmulas de acuerdo a las diferentes fases entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nos dicen ¿qué fases usamos? bueno impulsor lo que llamamos impulsor que precisamente la palabra lo dice es el impulsar las aves en la etapa más crítica que es cuando están aumentando la producción de huevos está aumentando el peso de huevo y está todavía aumentando el peso corporal bastante entonces son tres aspectos que tenemos que cubrir con una buena dieta posteriormente ya vamos entrando a otras fases entonces podemos hablar de que el impulsor algunas veces le llamamos incluso fase 1 al impulsor el nombre es lo que menos importa lo importante es qué alimento qué concentración nutricional tenga del impulsor pasamos a un fase 1 luego pasamos a un fase 2 fase 3 si fuera del caso ya todo esto va a depender de cada avicultor que decida manejar cuántas fases le recomienden pero siempre tomar en cuenta que hay muchos aspectos que va cubriendo una fase con respecto a la otra por ejemplo ya la fase más avanzadas enfatiza mucho en calidad de cáscara es un aspecto muy importante y cuando hablamos de calidad de cáscara pues hay una cantidad de factores enorme que nos puede afectar desde la genética que no es tan claro yo no les podría decir en este momento que una línea genética es mejor que otra en calidad de cáscara porque realmente no es tan definido esto porque hay tantos factores involucrados como la salud del ave tanto intestinal como hepática o sea en general la salud digestiva la parte respiratoria aves con problemas respiratorios se les afecta mucho la calidad de cáscara la edad del ave esto es crítico obviamente conforme avanza la edad del ave naturalmente vamos a tener menor calidad de cáscara esto es inevitable podemos hacer algunas prácticas para que el efecto de la edad se reduzca pero nunca lo vamos a eliminar completamente y esto tiene mucho que ver con el tamaño del huevo porque ustedes ven que el tamaño del huevo continúa incrementándose con la edad y en esto tal vez es importante verlo acá si ustedes ven como les decía el peso del huevo siempre va a ir aumentando pero las aves digamosle que fisiológicamente solo tienen la capacidad de depositar una cantidad definida de calcio por cada huevo más o menos se calcula que una ave puede depositar entre 2 y 2.4 gramos de huevos de calcio diario entonces este rango es muy estrecho no hay capacidad de que deposite más y por lo tanto de una forma natural al aumentar el peso de huevo y depositar la misma cantidad de calcio pues vamos a tener una menor resistencia de la cáscara ¿qué podemos hacer? digamos ya cuando nosotros fabricamos el alimento o cuando se fabrica y ustedes lo compran pues es muy importante que las fábricas de alimentos los encargados de la nutrición lleven muy bien controlado lo que manejan de carbonato de calcio que es la fuente principal de calcio en el alimento normalmente hay dos fuentes una que llamamos calcio fino que generalmente son partículas de menos de un milímetro que andan rondando entre punto 4 y un milímetro el 100% de las partículas y también tenemos lo que llamamos el carbonato de calcio grueso que es más del 80% de las partículas que están entre 2 y 4 milímetros evitando que haya más de un 5% de partículas de más de 4 milímetros lo más cercano a 0 de partículas de más de 4 milímetros porque son partículas que el ave no las va a consumir bien y van a quedar por ahí dando vueltas en los comederos en la cama etcétera esta es una fotografía de un buen carbonato de calcio muy uniforme si ustedes ven las partículas son bastantes uniformes eso es más o menos lo que queremos de un carbonato de calcio grueso las líneas genéticas recomiendan proporciones de calcio fino a calcio grueso muy diferentes si ustedes ven aquí tenemos la Highline aquí tenemos Lockman Isa Brown las diferencias son son importantes normalmente lo que sigue la tendencia es que arranquemos con proporciones de más fino al principio y ir reduciendo ese fino conforme avanza la edad y ir aumentando el grueso a mí personalmente me suena mejor esta recomendación acá arrancamos en la primera fase de postura con un 70% de grueso lo subimos a 75% y luego podemos mantenerlo en alrededor de 80% 85% de grueso ¿qué es la importancia del calcio grueso? bueno este calcio se retiene se retiene más en la molleja y se va liberando lentamente en las horas donde el ave no come que es principalmente en la noche que es cuando se forma casi toda la cáscara del huevo el huevo tarda en llegar al útero y ahí es donde más permanece en el útero es donde se forma la cáscara y necesitamos un calcio que esté liberándose lentamente y entra al sistema digestivo y vaya a la sangre lentamente para que llegue en el momento que se requiere en el útero la calidad de cáscara está influenciada por muchísimos factores no vamos a entrar en mucho detalle pero no es solo el calcio el que juega un papel importante también está el fósforo el fósforo puede ser un factor positivo y negativo con respecto a la calidad de cáscara no queremos mucho fósforo en etapas avanzadas de la gallina ya en edades ya gallinas más viejas porque el fósforo más bien nos puede limitar la deposición de calcio en útero la vitamina D juega un papel clave en la absorción de calcio el balance electrolítico igualmente el uso de bicarbonato de sodio es importante más cuando estamos en estrés calórico los microminerales como zinc cobre y como les decía el estrés calórico es un factor importantísimo para la calidad de la cáscara el estrés calórico se manifiesta de muchas maneras obviamente medimos la temperatura vemos que las temperaturas están muy altas y esto implica que vamos a tener problemas en las aves los problemas pueden arrancar desde contenidos demasiado acuosos del tracto digestivo eso provoca como una especie de lavado a nivel intestinal que hace que la capacidad de retener nutrientes se disminuya entre ellos el calcio y otros minerales y las vitaminas etcétera por eso es que cuando el ave consume demasiado agua porque está bajo estrés calórico pues nos puede dar problemas digestivos también la temperatura del agua muy muy caliente cuando no se hace flushing en las en las tuberías hace que el ave no se enfríe lo suficiente al consumir el agua y obviamente la ventilación que es crítica nos da alpones bajo estrés calórico nosotros vemos situaciones por ejemplo de este galpón acá cuando no tienen cortinas como de este tipo que nos permitan aislar la luz les da la luz directa esto pues estas aves obviamente van a estar bajo una situación de estrés calórico los tanques de agua que estén cubiertos para que el agua se mantenga fresca todo esto la acumulación de gallinaza debajo de las jaulas impide que haya buena circulación del aire todo esto nos provoca que no controlemos el estrés calórico en esas zonas tan calientes que muchas veces producimos otra manera de controlar el estrés calórico es vía utilizar lo que llamamos la alimentación de medianoche o la supersena en el tiempo de oscuridad o sea normalmente cuando nosotros queremos aplicar una supersena básicamente lo que hacemos es que después de que se apagan la luz damos tres horas de tiempo después de esas tres horas de tiempo alrededor de la medianoche encendemos luces por una hora hora y media y luego estimulamos a las aves o sea alimento servido el ave llega come en ese periodo y se le vuelve a apagar la luz eso provoca un buen estímulo y por tres horas más se mantiene la oscuridad hasta que arranca el día normal esta alimentación nos permite aumentar el consumo de alimento y nos mejora la absorción de calcio y pues funciona muy bien bajo estrés calórico es muy importante llenar los comederos antes de encender las luces en la medianoche y también es muy importante que si vamos a eliminar el manejo de la cena de la supersena hacerlo paulatinamente no de golpe para no ir a estresar mucho las aves el agua es crítica bajo condiciones de estrés calórico tener un buen flujo de agua templada disponible proteger tanques y tuberías de sol manejar electrolitos en agua dar más sodio vía un control del balance electrolítico ya sea sodio o potasio para que las aves no estén bajo un aspecto negativo digamos en las células estén bien hidratadas las células y así por el estilo retrasar el cambio de dietas a dietas más diluidas mantener aves en balance positivo de energía maíz más grueso la molienda es muy importante mantener una buena molienda como les decía el maíz alrededor de 1 a 3 milímetros de grueso la mayor parte para que el ave pueda tener un consumo más adecuado dejar limpiar comederos al menos una vez al día aumentar la frecuencia de alimentaciones diarias esto activando o moviendo comederos para que el ave se estimule a estar consumiendo alimento y no voy a entrar en detalle de todo lo que se puede hacer en el estrés calórico en cuanto a formulación y calidad de alimento y materias primas son muchísimos los aspectos que las fábricas de alimento que el nutricionista debe manejar y todo tiene que ver con alimento ¿verdad? entonces esto pues obviamente para los que compran alimento tiene que estar vigilante de que los fabricantes estén cumpliendo con ciertas condiciones para que el ave realmente pueda manejar bien la parte de estrés calórico otro tema es el peso de huevos normalmente el peso de huevos sabemos que aumenta con la edad como les mencioné anteriormente desde huevos pequeños al principio hasta huevos grandes al final entonces este manejo del peso de huevo como les decía está asociado al peso de ave al inicio de postura tenemos que buscar que las aves logren el peso corporal a las 17 semanas y esto va relacionado con el estímulo lumínico con el consumo de alimento con los niveles de aminoácidos azufrados que juega un papel muy importante y el contenido de ácido linoleico que tengan los alimentos porque este factor es muy importantísimo para que el peso del huevo sea adecuado otro aspecto que también nos comentan siempre cuando visitamos avicultores es el color de la cáscara de huevo las variaciones que hay las líneas genéticas que manejamos en nuestro medio pues son líneas que buscan colores intensidad de color alta normalmente esto va a depender mucho de la edad cuando tenemos aves iniciando postura hasta después del pico de postura normalmente vamos a tener una intensidad de color mayor o sea una mayor proporción de huevos de alta intensidad de color pero posteriormente esto va reduciéndose conforme avanza la edad hasta llegar a edades en donde la proporción de huevos de menor color va aumentando esto es un proceso natural que cuesta mucho controlar o manejar a nivel de nutrición o de otros aspectos porque aunque la la raza o la línea genética puede tener una incidencia realmente este es un tema muy fisiológico ¿verdad? esto porque depende de la deposición del pigmento que se llama porfirina y este es manipulado por el hígado el hígado es el que lo sintetiza a partir de hemoglobina entonces la salud hepática es muy importante evitar hígados demasiado grasos hígados hemorrágicos la cantidad de hierro en la dieta puede jugar un papel importante sabemos que conforme aumenta la edad disminuye la calidad de cáscara esto nos afecta la coloración relacionado con el tamaño de huevo como les mencioné antes y todo lo que es la salud intestinal y respiratoria y el estrés calórico van a jugar un cierto papel en la coloración de la cáscara pero sobre todo hay que entender y ser muy claro con el productor y con los clientes de los productores de huevo que la edad es inevitable el color de cáscara no lo vamos a poder evitar como no podemos evitar las canas cuando estamos ya viejitos pigmentación y color de la yema esto es un aspecto que siempre también los agricultores están tocando este tema porque es muy importante para la parte de mercadeo de huevos sabemos que la pigmentación de la de la yema depende básicamente de aspectos de inclusión de pigmentos en el alimento los pigmentos son de dos tipos para que nos dé esa tonalidad que normalmente queremos en la yema son pigmentos amarillos que son las santofilas que están en el maíz los DDGS que son los únicos dos ingredientes que realmente nos aportan santofilas o pigmentos sintéticos también amarillos y luego los pigmentos rojos que es lo que se llama la cantasantina que son pigmentos químicamente sintetizados las marcas comunes en el mercado carofil y lucantín son las dos marcas que se manejan y este si están en adecuadas proporciones pues probablemente nos van a dar la coloración que queremos las aves cuando están en un pastoreo o aves de patio pues nos van a consumir vegetales verdes que le da esa coloración amarilla porque tiene los pigmentos encubiertos por la clorofila pero hay factores que si nos pueden afectar que a pesar de que tengamos los pigmentos adecuados en el alimento nos afectan la pigmentación porque no hay adecuada absorción de los pigmentos es muy importante que las dietas lleven algo de grasa para que ayude a absorber los pigmentos pero que esas grasas no sean rancias porque la rancidez nos afecta la integridad intestinal y la absorción de nutrientes entre ellos los pigmentos la presencia de micotoxinas como aflatoxina como vomitoxina nos puede afectar la absorción de los pigmentos la salud digestiva en términos generales la presencia de parásitos de coxidiosis etcétera nos puede afectar la absorción de los pigmentos a pesar de que estén ahí en el alimento y sean consumidos por el ave postura en el suelo reducir postura en el suelo es una práctica que debe estar haciéndose constantemente manejando los nidos haciéndolos atractivos para las aves que las aves tengan fácil acceso al nido con alturas adecuadas de estos que haya una uniformidad en la iluminación del galpón que no haya áreas oscuras encender luces temprano en la mañana y limitar esquinas que atraigan a las aves a echarse ahí y a poner huevos en la cama recoger rápidamente los huevos del suelo es una práctica clave para que las aves no vayan a poner a la par de sus huevos que están en el suelo evitar exceso de cama y montículos no molestar aves en el periodo de mayor postura entrenar las aves desde pequeñas con perchas dentro del galpón para que ellas aprendan a perchar a subir y así aprendan a subir a los nidos no saladalas muy tarde a las áreas de postura y que no haya comederos y beberos muy cerca de los nidos para que no estorben y no se asinen las aves alrededor de comederos y beberos y estorben el ingreso a los nidos otro aspecto muy importante ya vamos terminando es el picaje y el canibalismo esto lo podemos ver en algunos lotes puede ser por presencia de parásitos por problemas digestivos por mala ventilación de galpones la acumulación de amoníaco pone a las aves muy nerviosas el hacinamiento muchas aves por metro cuadrado bajo condiciones de climas cálidos donde no hay condiciones de ventilación los espacios de equipos como comederos y bebederos y una mala distribución de equipos en el galpón todo eso puede conducir al picaje y canibalismo igualmente la puesta en el suelo cuando las aves ponen en el suelo que se expone el oviducto por un momento y otras aves pueden llegar a picarlo y se hace un vicio una costumbre bebederos y comederos vacíos esto es crítico las aves cuando tienen los bebederos y comederos vacíos van a ir a buscar picar a las aves despique mal ejecutado alimento poco palatable todo esto nos puede llevar a picaje y a prolapsos uterinos el prolapsos uterinos es muy crítico porque conduce a picaje normalmente se da por sobre ovulación temprana por huevo doble yema entonces esto se ha afectado por una mala uniformidad del peso de los lotes aves con exceso de engrasamiento cuando el estímulo lumínico se realizó inadecuadamente o sea aves que no tenían el peso y las estimulamos con luz y esto hace que con inmadurez del sistema reproductivo las aves tiendan a estar no muy bien sincronizadas en la ovulación y hace que se produzcan huevos de doble yema que nos produce el prolapso uterino la cloquera es una característica que vemos también en las en las granjas plumaje alterado cacareo aves agresivas normalmente se puede dar porque las aves permanecen mucho en los nidos por estrés calórico por retraso en crecimiento por bajo peso corporal normalmente no debemos de permitir que haya huevos en el suelo recogerlos rápidamente porque esto estimula la cloquera no tener nidos abiertos en la noche o sea cerrarlos por tres a cuatro horas antes de apagar luces y si tenemos cuecas gallinas cuecas llevarlas a áreas aparte para evitar digamos el contagio o sea que otras aves se contagien de ese comportamiento y para terminar en la parte de producción al igual que hablábamos en Levante la definición de las densidades va a depender mucho de las condiciones que tengamos en la granja la densidad de alojamiento obviamente depende del tipo de galpón que tengamos aquí hablando de piso verdad este si tenemos buena ventilación si el clima donde lo tengamos el lote si hay buena ventilación pues normalmente podemos alojar más aves los bebederos y comederos también va a estar la cantidad de bebederos y comederos mucho depende del equipo que tengamos si son bebederos de campana o de niple si son comederos circulares comederos lineales todo esto va a depender del tipo de equipo y de la marca y de las instrucciones que les den los que venden los equipos y como les repito la experiencia que ustedes vayan adquiriendo como avicultores va a definir cuáles son las mejores condiciones para equipos en la granja y los nidos también igualmente los nidos tener la cantidad adecuada de nidos sin excesos y sin deficiencia 5 a 6 aves por nido es la recomendación usual pero esto también va a depender de lo que ustedes manejen como experiencia propia con esto termino la charla como ven ustedes pues es como decir un brochazo a todo lo que es un área que nos llevaría un curso completo hablar de de ponedoras pero pues espero que esto les ayude un poco a mejorar y si tienen dudas eventualmente pues con gusto yo estoy disponible para evacuar dudas si es que puedo evacuarlas o si no recurrimos a los colegas como dicen lo importante no es saber sino tener el teléfono de los que saben verdad entonces en este caso pues tienen mi correo electrónico para que yo les pueda ayudar y si no pues yo tengo el teléfono de los que saben verdaderamente muchas gracias muchísimas gracias a usted don Mario porque sintetizar este montón de información técnica de esta manera que lo hizo pues no es fácil y esto va a ser de mucho provecho para productores pequeños y medianos que tenemos aquí en la región y a nivel nacional realmente la idea es esta presentacióncita va a quedar ahí en el facebook verdad y la idea también es subirla a nuestro canal de youtube de la región brunca ahí como dice don Mario está el contacto de él y le agradecemos mucho de verdad la disposición de ese contacto y de evacuar dudas este realmente darle infinitas gracias por eso y bueno don Mario tenemos tres preguntitas que nos gustaría aquí nos pueda aclarar para que las personas que lo hicieron ya queden tranquilas una de las preguntas es de cuántos centímetros máximos se recomienda construir un zócalo para cumplir con la ventilación verdad en un galpón pequeño por ejemplo sí bueno primero que nada no soy como muy experto en construcción pero la lógica siempre nos ha dicho que un bloque es más que suficiente la altura de un bloque o sea estamos hablando de alrededor de 30 centímetros que le dé soporte a toda la estructura esto lo que nos permite es que al estar bajito nos se encha aire por todo lado y si podemos hacerlo 20 centímetros aún mejor porque todavía va a estar más dirigido a las aves entonces básicamente es un tema de construcción que le dé buen soporte a la estructura pero que nos permita que sea lo más bajo posible para que el ave realmente le llegue muy importante en esto obviamente es que necesitamos manejar un buen sistema de cortinas verdad para que ese manejo cortina nos permita también regular la cantidad de aire porque hay momentos en donde el aire puede ser excesivo puede ser frío puede haber una corriente de aire demasiado fuerte es que no queremos tampoco que entre al galpón verdad entonces es un manejo combinado verdad de construcción cortinas y tiempo clima de acuerdo muchas gracias por su respuesta y la otra pregunta tiene que ver con muda forzada algunas ventajas y desventajas de este proceso y a cuántas semanas se debería de iniciar esa muda forzada y por cuánto tiempo lo recomienda ok la muda forzada es un proceso que tenemos que decidir para qué lo queremos hacer o sea cuál es el objetivo hay muchos objetivos digamos muchas empresas lo hacen rutinariamente o sea hay empresas grandes medianas que ya por rutina tienen la pelecha establecida para prácticamente todos sus lotes otras empresas lo hacen bajo circunstancias especiales por ejemplo cuáles circunstancias cuando hay una sobreproducción de huevos que hay situaciones en donde realmente el precio de huevos se vino abajo quieren sostener los lotes entonces los pausan les hacen la pelecha y eso por lo menos los lotes más viejos lo sostienen por un tiempo sin producción la edad para realizar la pelecha usualmente va a definirse mucho por cómo anda el lote en producción normalmente ese es el parámetro pero generalmente uno en una semana nadie va a pelechar entonces de 65 a 70 75 semanas normalmente son las edades que usualmente se utilizan y el periodo de pelecha va a depender mucho de la intensidad del método que usemos generalmente el método más común es eliminar alimento les quitamos alimento esto hace que la producción caiga al caer la producción buscando que caiga casi a cero y que el ave pierda peso normalmente el ave va a perder alrededor de un 20% o un poquito más de peso porque esta pérdida de peso básicamente es aparato reproductivo el aparato reproductivo se recoge entonces el ave prácticamente va a llegar casi a cero un por ciento de postura va a pasar un tiempo digamos que le damos ahí de una semana máximo siempre tomando agua ahora eso no lo podemos quitar y posteriormente arrancamos lentamente a darles una ración que puede ser un alimento de desarrollo de poco balance nutricional o el mismo alimento de postura en cantidades reducidas usualmente se arranca con un tercio y se les va aumentando hasta que llegue a la ración completa la cantidad de alimento completo entonces todo ese proceso puede llevar alrededor de unas tres semanas si me escribe la persona que hizo la pregunta yo le puedo mandar resumen de los programas que tengo para que los tenga solamente que me escriba el correo y yo con mucho gusto le comparto la información ya con exactamente con los periodos que se lleva todo el proceso de muda forzada de acuerdo muchas gracias don mario si esta pregunta la hizo un compañero de la agencia de extensión de buenos aires este entonces yo le voy a transmitir el mensaje muchísimas gracias nuevamente que tenga un buen día bueno ya con esto vamos cerrando la última charla de la jornada agropecuaria 2022 aquí de la región brunca continuamos ya con el cierre que lo va a hacer nuestro director regional muchísimas gracias a todos y gracias por acompañarnos gracias chao